A continuación vamos a hacer una demostración de las pantallas para BMW Android. Estas pantallas tienen una característica principal y es que, por un lado, replican el menú original del coche y por otro lado tienes un menú secundario en el cual tienes más opciones y todas las funcionalidades que pueda tener un Android. Lo primero que tendremos a la hora de encender el navegador será un menú. Tendremos el menú original, multimedia, donde podremos ver todos los archivos multimedia que hemos conectado mediante pendrive. Tendremos Chrome, Bluetooth, Maps y Morave Peps. En Chrome podremos buscar en Internet si hemos conectado nuestro iPhone o nuestro Android y podremos buscar en general. Además el navegador funciona muy rápido. Vamos a hacer una pequeña demostración. Como podemos ver carga súper rápido y los menús van muy bien y muy fluidos. Luego tiene otras opciones más avanzadas que puedes ver varios parámetros del coche. Además, bueno, esto es para conectar el móvil, puedes conectar un Windows, un Android o un iPhone. Es muy sencillo. Simplemente le conectamos, nos encuentra el móvil y podemos duplicar nuestra pantalla en el propio navegador. Es como un Mirror Link, digamos. Bueno, y tiene más opciones avanzadas. Además podemos cargar Spotify, vamos, que viene genial, porque nos podemos descargar cualquier aplicación. Ya que es un navegador Android y por tanto funciona igual que un Android. Letra AirPlayorge es un navegador Android. Para mucho lugar. Hasta que no log Vulcan, del famoso tráfico. Veteransaltra country, entreta empieza a la oucast all. Adiós. 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 Adiós.